Este es Jairo Roches, así está Olimpia, ingresando al vestuario después de conseguir este título complicado, vamos a invitarlos para la noche del gol que estará sensacional con todo lo que ha pasado en el partido, debate, análisis y además hoy tenemos reto penalero. Muchas gracias a todos y sigan con la programación de Canal 5 y felicidades de Olimpia por el tetracamperísimo y su estrella número 31. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.